Marlos, Marlos, Marlos Antes de nada, buenas noches en el México Marlos Yo, yo te acepté este mano a mano Así es, que hoy te voy a dar dos opciones La primera, que te voy a ofrecer mi mano como a la familia que somos Y aquí, y es familia Alejandre Y la segunda Si tú no me das la mano Te voy a exigir por esta gente Una lucha, mi máscara contra tu máscara Yo quiero Yo quiero El 91 aniversario Porque mi gente Quiere ver Elístico Apuente la máscara Así es Que hoy No te voy a dejar hablar Simplemente Me das la mano O el reto es directo No te voy a dejar hablar 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 No te voy a dejar No te voy a dejar hablar No te voy a dejar hablar No te voy a dejar ¡Gracias!